Gracias, congresista. Buenos días. La información que vamos a establecer en este momento está relacionada con el tema de las fisuras, que ha sido una preocupación permanente de la supervisión y también del concesionario. Bueno, usualmente en el Perú el tema de los pavimentos se ha analizado de la siguiente manera. En las zonas rurales, llámese carreteras Panamericana, Marginal de la Selva, siempre se han utilizado pavimentos flexibles, ellos que componen con mezclas asfálticas, capas granulares de base y de subbase granular. Sin embargo, en las zonas urbanas se utilizan los pavimentos rígidos, que son con concreto con cemento Portland. Existen unos pavimentos intermedios, que son los semirrígidos, y que se utilizan cuando con un poco contenido de cemento mezclan el suelo y se llaman suelos estabilizados. En este caso, el concesionario ha proyectado un trabajo de suelo-cemento a lo largo de aproximadamente 160 kilómetros. Es decir, entre Planchón y Iñapari. En ese sentido, esta es la primera vez que en el Perú se construye un pavimento de esa naturaleza, con suelo-cemento y en una longitud tan larga. Por lo tanto, las condiciones que vemos ahí en la sección transversal típica del pavimento que se está construyendo, está dada por una capa de mejoramiento, generalmente porque se encuentran suelos de fundación muy inferiores a los que se diseñaron, una subbase de suelo cal de 20 centímetros de espesor, una base de suelo-cemento de 20 centímetros de espesor, y un tratamiento superficial bicapa. Esto, el tratamiento se está llevando a cabo con emulsión asfáltica, con polímero SBR. Adicionalmente lleva un sello, también de arena emulsión. La aparición de las fisuras del suelo-cemento es inherente a la misma porque estas fisuras tienen dos orígenes. En el primer caso se produce como consecuencia de la pérdida del volumen al solidificarse la pasta formada por el cemento, el agua y las partículas minerales más finas. En el segundo caso se debe a las retracciones y dilataciones por cambio de temperatura. Tiene gran importancia en este caso los áridos. Lamentablemente, los áridos que se han encontrado en la zona son materiales silicosos. ¿Qué significa esto? Que tienen un mayor porcentaje de expansión. Por lo tanto, eso es lo que estamos utilizando. Para eso se está usando un porcentaje de cemento entre el orden de 4 a 5% para fabricar esta capa de base. ¿Cuáles son las ventajas de un pavimento construido con suelo-cemento? Es la alta capacidad estructural de la capa de base. O sea, un suelo-cemento, que es una propiedad, que tiene una propiedad semirrígida, tiene un alto módulo de elasticidad. Quiere decir que es una capa muy dura. O sea, económicamente es ventajosa, sobre todo en las zonas donde hay carencia de agregados. Como usted comprenderá, señora Presidente, en la zona donde de Iberia o de Puerto Maldonado hasta Iñapari no existe agregado grueso. Las canteras de piedra están muy lejos. La cantera que está más cerca es la cantera Cachuela, que está como a 250 kilómetros. Es por eso que si nosotros hubiésemos, o que el proyectista, en este caso el concesionario, hubiese utilizado un pavimento convencional, lógicamente que los costos del pavimento hubiesen sido mucho mayores. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, para este caso, es la utilización de la base de suelo-cemento. Sin embargo, hay una desventaja propiamente, que es la fisuración de la capa. Como ya lo he explicado, el tema de la fisuración es inherente. Entonces, este ya es un problema de mantenimiento. Por eso que no se utiliza, porque el mantenimiento es muy honoroso. Y hay que tener en cuenta, señora Presidente, que en este caso el tema es de una concesión. Y el mantenimiento por 25 años lo tiene el concesionario. Realmente, por eso que ahora, a partir ya de Planchón hasta Inambari, los pavimentos que se van a controlar, o que se están construyendo, son pavimentos de tipo flexible, porque ya están siendo tratados con materiales granulares. Acá podemos apreciar un diagrama de las canteras más cercas. Por ejemplo, la cantera que se encuentra en el kilómetro, la cantera que está cerca de Inapari, que está en el kilómetro 710, es una arena que se está utilizando para la mezcla de suelo-cemento. La cantera Saboya, que está cerca de Alerta, está también utilizándose para el suelo-cemento. Y la cantera granular, de materiales granulares que se están tratando, para hacer el tratamiento superficial bicapa, se están trayendo de la cachuela, que está aproximadamente cerca de Maldonado, que está en el 489. Acá les voy a hacer una explicación muy rápida sobre el tema de cómo se está colocando la base de suelo-cal. La subbase de suelo-cal es una capa que está inferior por debajo de la base y ahí podemos apreciar, por ejemplo, el riego de la cal sobre los suelos ya seleccionados. Luego pasamos a la siguiente capa, que es la capa de base de suelo-cemento. Ahí ustedes pueden apreciar en esas fotos cómo se ha esparcido el cemento sobre la base, sobre el material ya transportado. Encima después viene una recicladora, lo pulveriza, lo mezcla, lo compacta y luego lo sometemos a los ensayos correspondientes. Y ahí podemos apreciar los moldes que se han fabricado del suelo-cemento, que lógicamente encima tienen una... Esta capa es de capping para que pueda ser sometido a una presión sin ningún problema, que este es el ensayo de compresión no confinado. Y acá podemos apreciar la rotura de la briqueta, donde se puede observar que solamente son suelos finos, o sea, es arena con cemento. Acá podemos apreciar en esta vista las labores que está efectuando el concesionario en la limpieza de la capa y en el resane de la capa de base de suelo-cemento después de haberse sido imprimada. Por ejemplo, ustedes pueden apreciar acá que hay una cisterna que está regando agua sobre este material. Hay que tener presente que como estos son aglomerantes hidráulicos, reaccionan favorablemente con la presencia del agua. Por eso que no hay ningún problema en hacerles este riego con agua. Acá se puede apreciar en el lado derecho de la vista, el tema de los resanes que estamos ejecutando, o que está ejecutando el concesionario, en la base de suelo-cemento. Posteriormente se extraen testigos diamantinas, porque hay dos procedimientos. Los procedimientos antes de la colocación de la base, que es lo que he explicado antes, y la colocación cuando ya está conformada la base. En este caso, se extraen testigos diamantinos para luego ser sometidos a los ensayos de compresión y determinar la calidad ya de la pista terminada. Cuando nosotros hemos encontrado fisuración, hemos sacado un molde de testigo y hemos visto, por ejemplo, cómo es la fisuración en la capa de suelo-cemento. Pero si observen ustedes, esto es lo que se llama en la ingeniería la transferencia de carga. Significa que este pedazo de acá no se mueve, con relación a este pedazo, por todas estas irregularidades que se denomina transferencia de carga. Acá podemos apreciar el tratamiento superficial bicapa. ¿Cómo se construye el tratamiento superficial bicapa? Esto es diferente de una capa de mezcla asfáltica. La capa del tratamiento superficial son riegos, riegos de piedra más riegos de asfalto. Acá, por ejemplo, vemos que es el riego de la emulsión asfáltica con polímero SBR en un 3% y luego se coloca el esparcido de la piedra. Entonces, podemos apreciar ahí que son riegos. Entonces, quiere decir que va a estar esta piedra impregnada a la capa del pavimento solamente por la mitad de lo que es el pegamento, en este caso la emulsión asfalta con polímero. Por eso que en la parte superior no se ve negra, porque no está revestida totalmente, sino solamente es un riego con un riego de piedra. Entonces, ese es...